Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme de saludarlos. Hoy pues doy gracias a Dios al estar aquí en este hermoso lugar del occidente de Honduras. Sobre todo me encuentro en el municipio de Belén, Ocotepeque. Mire, sobre todo está muy pero muy pintoresco. Podemos ver atrás lo que son las letras. El parque central realmente pues lo han remodelado y ha tenido precisamente lo que es una tónica. Hoy hemos disfrutado todo lo que es el panorama y además de eso pues estamos conviviendo precisamente. Mire, Belén, Huancho, en el departamento de Ocotepeque. Qué bueno pues visitar estos lugares y tener la oportunidad de recrearse un poco. Pues hemos tenido un tour muy pero muy bonito y hoy estamos para que usted en alguna oportunidad pues tenga la ocasión de visitar estos pueblos típicos y turísticos que son el orgullo del occidente de Honduras. Así que hemos presenciado varias tomas desde que entramos. Saludos a todos nuestros apreciados suscriptores de diferentes partes que tienen la oportunidad de ver este contenido. En este momento estamos ya llegando al municipio de Belén, Huancho. Belén, Huancho se llamaba Curinque. Posteriormente se transformó en Caycanque que significa lugar de casas. El nombre Huancho en mexicano significa casas de las encinas y en Lenca significa lugar de mucha agua. Su nombre Belén, Huancho, significa casas de pan y lugar de mucha agua. Este municipio está situado al este del departamento al pie de la montaña más alta de la cordillera y parque nacional Senaque a 82 kilómetros de la cabecera departamental. En 1871 figuraba como cabecera del curato de Huancho. Después le llamaron Belén de Copán o Belén de Occidente. En 1907, un 2 de septiembre, pasa a formar parte del departamento de Ocotepeque, llamándole Belén de Ocotepeque. En 1922, un 15 de febrero, se le llamó Belén, Huancho, perteneciendo al distrito de Sensenti. Este municipio cuenta con un templo arquitectónico que fue construido en la época española. Sus primeros pobladores fueron de origen Lenca, manteniéndose en gran medida sus raíces y sus costumbres. En la actualidad, representan el 95% de la población total del municipio, un 5% son mestizos, inmigrantes que se han naturalizado en costumbres, tradiciones y timbre de voz. Su patrimonio principal es la producción de frutales de altura, como la manzana, el membrillo, la mora o frambreza, entre otros frutales, así como la producción de hortalizas, principalmente la zanahoria, lechuga, brócoli, patata y algunas frutas de huerto, como las fresas. Belén, Huancho, se encuentra a una altura de 1,641 metros sobre el nivel del mar, por lo que posee un clima templado subhúmedo, que de acuerdo con la clasificación climatológica es de verano suave. La actitud provoca que de las tardes sean frías, sobre todo en meses de invierno, como ser junio o julio, cuando la temperatura se sitúa sobre los 10 grados. El periodo más caluroso y soleado del año son los meses de diciembre y marzo, cuando la temperatura promedio oscila alrededor de los 20 grados durante el día. La temperatura máxima es de 24 grados. Estamos ya en el parque central, donde podemos presenciar las letras que simbolizan Belén, Huancho. De igual manera, las cinco banderas que simbolizan los cinco países de Centroamérica. Es un parque muy bonito, donde ha sido construido gracias a las gestiones municipales y también el desarrollo de los pueblos. Así que desde aquí, de Belén, Ocotepeque, enviamos nuestro fraternal saludo a todos nuestros amigos. Su feria municipal se celebra el 12 al 20 de enero. En la feria se puede apreciar un intercambio de cultura lenca, pues en ese tiempo llegan al municipio otros pobladores lencas, provenientes de San Sebastián, San Marcos de Caitín, San Manuel Coluete. Este bonito municipio de Belén, Ocotepeque, cuenta con varias comunidades. Cerro Grande, Cerro Verde, El Ciprés, El Maguayal, Paraíso, Huacalaca, La Gocia, La Moaga, La Tejera, Palos Blancos, Suyande, Yaruche. Su gente típicamente es tradicional y sobre todo mantiene sus costumbres. Entre otros datos históricos, cabe recordar que en los años 90 fue descubierta una mina de oro que fue cerrada porque ya era un peligro para el pueblo. Según dicen, pasa una veta por lo que es el templo católico y verdaderamente era un peligro enorme si empezaban a explotar esta mina. Según los historiadores, Belén Hualcho es uno de los pueblos con más riqueza porque cuenta con esa mina de oro, tierra fértil, una iglesia que a pesar que ha sufrido daños se mantiene como una joya histórica. Los fines de semana celebran la Feria del Agricultor donde muchas personas exponen sus productos. Sus casas típicamente son de teja y mantienen lo que se llama ese patrimonio cultural de Belén. Belén es el municipio que tiene las zonas más montañosas del departamento y que está al pie de la montaña de Selaque. Aparte que cuenta con una de las cascadas altas del occidente, la cascada de Santa María del Hualcho, que es muy visitada especialmente en la época de Semana Santa. Mantienen sus costumbres como por ejemplo Cerro Grande donde todavía encuentra usted gente que la comida la hace en ollas de barro y mucha gente vive en casas de bajareque y de madera. Belén Hualcho está situado al departamento al pie de la montaña más alta de la cordillera y parque nacional Selaque. A sólo 82 kilómetros de la cabecera departamental. Le invitamos a que visite Belén o Cotepeque y conozca el templo que fue construido en la época española y mantiene sus reliquias espirituales y cristianas en ese templo. Es así como nosotros a través del mochilero 1413 le enviamos nuestro fraternal saludo desde este pintoresco municipio del occidente de Honduras. Aprovechamos la ocasión para saludar a nuestro amigo Edgar Espino allá en Canadá. Así que saludos y bendiciones.